Mientras tanto la efímera brisa desliza sus aromas de antaño, hoy yo, sozinho, es un trozo de estaño. Bajo la flagelación del sol de estigo, ozono carente, tu cuerpo es un río que desea abrazos. El mundo es uno solo y te lo pierdes, porque no te han dado las recetas exactas, una mañana, tres madrugadas. Conquistes el aire y la quinta esencia con un ramo de flores radiactivas glaucas. Deslizadores del tiempo hechos arena, órbitas que deslumbran la noche, oscura noche. La que me está buscando, el deseo feroz ahogado entre nieblas, de agosto agudo quedarán restos primaderales. Lucero, Lucifer, Lucero, Lucuel, hacia el oeste monta, el cielo como carnero copulando en su adoro. Tus ojos, tu silla de ruedas, mental, tus labios de piedra, tu mano enguantada, el intersticio entreviene el mal. Y descubrí que el insecticida seduce, como un perfume del siglo XVIII, ola los ovacos del cuello, el éxtasis embriaga del aroma, que mata e ilumina con su vaporizador. Los asesinos beben mientras tanto Eta, en la taberna de la siesta esperándola. La hora tuya, la nuestra, y se cobijarán tras el rostro fiero, mal, ese que arrancaron del alma podrida. Todo suena de composición, señal de algo que va más allá de esto. Un resquicio temporal, algo que se alimenta a sufrimientos, una máquina surforjada en el Golgota. Guerreros muertos de bronce, cuencas vacías, niños dementes, viejos seniles, pájaros secos, un museo de verdad, la muerte aburrida, sin útiles flores mortas, el despojo de la sombra que nos lleva. Y en la ciudad, algún amor muere, sin decir adiós, cae como durazno podrido, el amor, niño loco, cava tumbas, donde amantes dejan el beso, muere el beso, muere, y no hay apirrofín. Entonces, mientras tanto, se juega a la ruleta rusa, al truco eléctrico de tajos, el cuatro es un beso, que vino de la tumba sin inscripciones, aumentando el encierro del corazón. Se sientan las chicas en los boliches, y se maquillan con telarañas, amablemente a la hora tonight, en el show de la soledad, bailamos so, nos entretenemos esculpiendo sombras mentales. Mascotas biomecánicas se aguardan en casa, dulce hogar, repleto de sueños escrachados, contra pared húmeda, derramados como manchas de sangre, el sangre que nos trajo este show de cores. El bosque de las pauras visitaré triste, y veré colgada de los árboles hadas, qué tristeza ruina, y en una tumba donde un mar que yace, crece la amapola reactiva siniestra. Será de cada sueño y una pesadilla, una canción del valle de las obras de la reconciliación, los sacrificios flotan como neblas de la reconciliación, que la deforma será abducida en sus fracias, la tormenta será deslizora en la próxima noche, una sutil melancolía, una lágrima deslizora en tu lluvia, no te preocupes, serán lágrimas de su ser de la reconciliación. ¡Suscríbete al canal! Arábiga luna de hechicerías noctámbulas, te celebro desde el suelo sacrosanto, y de ámbulo embriagado por tus sinuosos reflejos, en el agua de los charcos que como ojos de ciego, te absorben lunáticamente en su lincantrópica selenitud. Inana de verdes tiempos con auroras de magia, los templos te llaman como mi alma, como las cosas que buscan su nombre, como la vida que se hace camino bajo tu halo, te sostengo a pesar de mi alarma motiva, oh luna, luna, luna divina. Faro del pobre sin techo, del ebrio asesino, del nauta sin rumbo, del amante airado, faro de gatos en celo, de brujas de cal, ilusoria la trampa con la que atrapaste al pagano, tutora de afantasmagorías de invierno, raptame, llevándome en tu escala de bruma, hasta el nido de los amantes de ojos verdes, apriétame el cuello como si para llorar, lo necesitara más que al aire, más que al alma. Marosa y Giorgio en una caleza, Marosa y Giorgio en una caleza de pájaros azules, Marosa y Giorgio comiendo mariposas, Marosa, Marosa, con huevos de hadas en su cabello, pelirrojo, pelirrojo, el poeta muerto inaugura la nueva línea de perfumes, Marosa y Giorgio. Julio Inverso inaugura la nueva línea de perfumes, Marosa y Giorgio. El pastel de hadas radioactivo. Marosa y sus rosas blancas con pétalos filosos, con los cuales los jóvenes se cortan los brazos. Marosa, Marosa y Giorgio es una fantasma bajo la luna venenosa. Ubi Ululan Sfinges. Desperté en la pesadilla un nuevo día, a la mañana es un estado mental. Me propongo mientras busco mis zapatos que me llevarán a la jornada de un día más colgado en el almanaque. Colgado iré en el ómnibus, como un embutido, colgado como los poetas que sufrieron estos días, cuyas pesadillas blancas, arenas del lastigo y a los de las soledades, de escrituras y poemas y música venenosa. Ubi Ululan Sfinges. Ubi Ululan Sfinges. Ubi Ululan Sfinges. Volver y revolver andrar en la ciudad. Tras enfinges calladas, el nuevo Egipto despierta de la pesadilla para sumergirse en el hilo de la pesadilla. Turbia, angosta, dusta, imbécil y resentida. Humedad, gris, celón capotado. Sol reumático de Heliópolis sobre desocupados y malandras. Brillando histérico en los cardúmenes de automóviles siniestros. Como dirigibles o cucarachas. Nuevo Egipto, despertando la pesadilla diaria. Ubi Ululan Sfinges. Baile de soñadores No me toques, estoy endemoniado. No puedo dormir porque los condenados incendian mi cama, noche tras noche. Tu infravida no podrá comprender mi éxtasis. Un ángel que empuña un sueño. Un sueño que es un arma, un arma que dispara las tinieblas. No me toques, mi luz te enseguecerá. Soy un prestidigitador, un caballero antiguo de místicos sigilos. Un alquimista con el corazón sobre la piel. Soy el que seré, ahora mismo viviré mi futuro, mi más allá y mi abismo. No me toques, estoy endemoniado. No, seré la bengala que rompe a llorar en tu cielo hecho añicos. Y te diré, ya no sos mi biblia pagana, ya no sos mi diamante de tinieblas, ya no sos mi muñeca de mandrágora láser. Ahora compraré cadanzos con monedas, vinos de plata de las ruinas, amapolas con perfume de almizcle, orgasmos en lata. Repartiremos los juguetes y, con el último beso, el dolor. Cualquier sueño confirma mi paranoia. Soy un caballero antiguo de místicos sigilos. Como paciente cómico, me han pronosticado una larga vida. Ruego, hago equilibrio en el filo de una navaja, gesticulando horriblemente. Mi cráneo es un túnel abovedado, lleno de murciélagos. Allá abajo, en la ciudad de los búhos, los campanarios y la espiga, una niña recuerda mi nombre. Pulmón ancestral Hígado, riñón Pulmón ancestral Cíclope riñones Cíclope riñones Pulmón ancestral Cíclope riñones Cíclope riñones Cíclope riñones ¡Shh!